No te importa si te llamo mío, solo por hoy. Sé que voy a estar bien, si yo sé que vos sabes que puedo necesitar tu amor. No te importa si te pido que me abraces fuerte en la noche fría, puede que venga un día gris. Y yo quiero decirte que puedo necesitar tu amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias!